Y todos los años, pero según la tradición de que la caña consuma, tomás mañana primero de agosto y después lo que te queda es que tenés que enterrar bajo tierra hasta el año que viene. Sí, sí, pero cada año yo después no tomo ni huelo la bebida. Siete años. Soy enemigo de la bebida alcohólica, tradición muy arraigada en el pueblo. ¿Usted practica esta tradición? Practicamos. ¿Y para qué sirve? Porque yo tomo una copita y ya quiero seguir, entonces mejor lo dejo así, ¿no? Soy nativa de acá, así que eso se usa mucho. ¿Usted la practica? No, no, yo no, pero los chicos sí. ¿Para qué sirve esto? No sé, es una tradición, dice que puede, que influye mucho eso en la gente, ¿viste? Pero no sé si servirá para algo, ¿viste? Usted por la duda no lo hace, ¿no? No, yo no. ¿La tradición tal vez se debe tomarlo como en ayunas o en qué momento? Sí, sí, en ayunas. Es por eso que a veces cae mal. ¿Eso se toma como en ayunas? En ayunas, tres tragos en ayunas y el primer día, el lunes de agosto. Primer lunes de agosto. ¿Pero una vez al año, el primer agosto? ¿Para qué sirve? Y es una tradición más antigua. ¿Ese la aprendió de quién? De mi papá. Decía, bueno, pero cuando éramos chicos, no. Después de 18 años, recién podía tomar un traguito. ¿Y para qué sirve esto? No sé, tiene distintas motivaciones, pero se supone que es para sacar la mala onda, que como decimos ahora actualmente, para sacar la mala onda, para tener buena predisposición en el futuro, qué sé yo. ¿Para qué sirve esto? Es para, como te voy a decir, espantar los malos espíritus, todas esas malas ondas que hay, ¿viste? Porque según viste la tradición, compras el ramo de ruda y entonces te golpeás por las dos piernas, el estómago, la espalda y ahí. ¿Usted hace entonces el ritual completo? ¿Mañana lo va a hacer? Y sí, vamos a ver si podemos, porque como estamos en tratamiento, entonces ya, puede ser solo una copita, ¿no me ven? Tres traguitos y hasta el año que viene. ¿Cuántos tragos son, sabe? Y se hace tres siempre, tres. Entonces, tres y si quiere tomar tres a la tarde otra vez, toma otra vez y... Eso para espantar los males, ¿por cuánto tiempo dura? Y no, no, eso no se sabe, porque es una tradición de la antigüedad de la época de los jesuitas todavía. Y señora, le pregunto, ¿dicen que tiene que ser ruda hembra o ruda macho? ¿Usted sabe? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Él le puso los dos. Él le puso los dos. Sí. ¿Ya preparó este año la ruda para este año? Sí, sí. Y yo, nosotros le ponemos una cucharita de miel... Para que quema rica. Eh, para que... ¿Y cómo se toma esto? ¿En ayunas? ¿Cuántos tragos? Según lo que me enseñó mi papá, eran tres tragos en ayunas. Un poquito de ruda que se prepara un día antes, en caña o... Generalmente en caña. ¿Usted prepara la caña con ruda o compra ya la que viene preparada? No, preparo, en un vasito. ¿Qué sabe de esta tradición? ¿Cómo se toma la caña? Y tengo entendido que se tiene que poner un día antes, ¿no es cierto? En ruda, con la hoja de ruda. Y mañana a la mañana, a primera hora en ayunas, hay que dar. Nosotros somos 27 hermanos, de tres madres. Y mi papá nos hacía hacer cola, tempranito, y teníamos que sí o sí tomarlo. Todo, ¿no? Y eso supuestamente se cree que es para prevenir enfermedades, y no sé, bueno... ¿Usted cree que funciona? No sé yo, porque yo... No sé, no sé, hay tantas cosas que se dicen. Como hace poco una persona dijo que... Un yuyo, no sé, que toman el tereré, que eso... Que es bueno para tomar, y nos preguntó para qué era bueno. Preguntó y tomó, y le agarró, qué sé yo, una pataleta y casi murió. O sea, ¿qué ruda tiene que ser? Porque hay una ruda hembra y una ruda macho. ¿Cuáles se usan? Ahí me mataste. No sé el sexo.